Este es Canal Capital. La Administración Distrital presentó ante la comunidad el plan estratégico que adelanta en la atención a los habitantes de calle. No vamos a permitir repúblicas independientes del crimen. Lo que nosotros hicimos en el Bronx, lo hicimos de una manera planeada, planificada, organizada. La Procuraduría General de la Nación y el Distrito le pidieron al Ministerio de Salud que declare la emergencia sanitaria y social. 21 albergues, tenemos capacidad para recibir 8 mil habitantes de la calle y la podemos ampliar. Vamos a tener un centro para atender habitantes de calle donde les suministremos droga. La Secretaría de Movilidad anunció que cambiará la antigua red de semáforos que existe en Bogotá. Lo fundamental de esta modernización es que necesitamos semáforos que realmente funcionen de acuerdo con la carga que tienen las intersecciones. Codensa empezó la instalación de 40 mil medidores inteligentes en Bogotá. La primera fase nos va a permitir tanto a las autoridades nacionales, locales, al regulador, a la superintendencia y a nosotros y a los clientes poder evaluar los beneficios de este proyecto. Los 163 niños de la localidad de Engativá se verán beneficiados con la puesta en funcionamiento de La Pájara Pinta, que es un centro de atención para la primera infancia del distrito. En Martín se hicieron adecuaciones en la parte eléctrica, se hicieron adecuaciones en la parte hidráulica, en la parte estructural de techos. La Secretaría de Salud ha brindado respuesta oportuna a 149 mil 571 bogotanos que han presentado requerimientos, quejas, solicitudes y denuncias. El Consejo de Bogotá autorizó cerca de 817 millones de pesos para garantizar la continuidad por 10 años de los colegios por concesión. Los colegios demostraron que crearon tejido social, que redujeron no solamente temas de brechas en aprendizajes, sino indicadores, como mencioné anteriormente, de embarazo adolescente, de consumo de sustancias psicoactivas. El gobierno distrital continúa adelantando operativos para desarticular las organizaciones criminales dedicadas al microtráfico y que operan en el canal de los comuneros de la calle Sexta. Estas actividades de la policía de investigación criminal y de inteligencia para capturar y desarticular estas bandas que pretenden controlar el centro de la ciudad van a continuar y no podemos permitir control territorial de grupos de crimen organizado. El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que promoverá un proyecto de ley en el Congreso de la República que busca acabar con las corridas de toros en la capital. En muchas ocasiones he dicho que no me gustan las corridas de toros en las que se maltrata a estos animales, pero más importante que mi gusto es que la inmensa mayoría de ciudadanos en Bogotá no quiere corridas de toros. El distrito, en colaboración con la policía de Bogotá y otras entidades, realizaron hoy una nueva intervención en el sector de San Bernardo. Y estas son intervenciones integrales donde se hacen capturas y judicializaciones de personas que delinquen. Este es Canal Capital.